Es un tipo de teatro que mira desde la ventana. Algo de bollerismo hay en Dínamo, la última obra del director argentino Claudio Tolcachir, que se presenta en Buenos Aires y que en octubre llegará a las Tablas Españolas. En ella el espectador se asoma al interior de una caravana en la que conviven casi sin verse tres mujeres, cada una con su propio código de comunicación. Una usa un lenguaje inventado, otra se expresa a través de la música y la tercera habla sin que sus palabras le sirvan demasiado. Dínamo es una obra sobre la soledad. Es una obra sobre la soledad y es una obra sobre la comunicación entre los personajes, entre personajes que están un poco afuera del mundo, en esta caravana lejos de la ciudad. Creo que si yo veo todas mis obras hay un punto en común que son personajes que quedaron un poco afuera de lo que sería el circuito de una vida exitosa o de una vida normal. Siempre mis personajes están un poquito afuera mirando cómo hacen los otros para ser felices tan fácilmente. Y ellos que no pueden. La propuesta de Tolcachir no es contar una historia, sino que cada espectador vaya descubriendo a los personajes a través de sus acciones, objetos, de su ropa. Espíándolos explica. Mientras espera su gira europea, Tolcachir sigue observando a quienes le rodean en busca de inspiración para nuevos personajes.